Las generaciones más jóvenes de nuestro país no tienen apenas recuerdos sobre la banda terrorista ETA. En sus libros de texto son escasas aún las referencias al capítulo más negro de nuestra democracia. Cuando se cumplen ahora 10 años del cese de la banda armada, vamos a escuchar las voces de las víctimas, de quien sufrió uno de los primeros atentados en Andalucía y de quien quedó huérfano en uno de los últimos. Separados en el tiempo pero unidos por el mismo sufrimiento. Este reportaje es también una página de Historia Viva. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Es 20 de octubre de 2011. ETA anuncia el fin de la lucha armada. Diez años después, la izquierda a Berchale reconoce el sufrimiento de sus víctimas y la sin razón. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera. Para algunos estas palabras son insuficientes. Para otros un avance. ¿Qué? ¿Pero hacia dónde? Porque todavía se espera una condena explícita a la violencia etarra. Y siguen los homenajes a los presos. Porque aún quedan más de 300 muertes sin resolver. Y sobre todo porque la historia, esa que se estudia en la escuela, sigue sin explicar el capítulo más sangriento de nuestra democracia. Y en ese limbo sin relato permanecen atrapadas las víctimas. José Pardines, Fermín Monasterio, Eloy García, Gregorio Posa. Se ha soportado, se ha llevado el sufrimiento en silencio. Joaquín Vidal sobrevivió a uno de los primeros atentados de la banda terrorista en Andalucía, el más letal. Un paquete bomba explotó en la antigua prisión provincial de Sevilla. El 28 de junio del 91, donde ETA mandó un paquete bomba que reventó a cuatro personas las asesinó. A mí me salvó precisamente el muro maestro de la prisión. Los que estábamos metidos en ese problema que lo veíamos como infinitos. Y además, cómo progresaban cada vez más en los asesinatos. La extorsión que había guía el Paivásco era tremendo. El miedo, el pánico. Consiguieron anular a la sociedad española. Precisamente todavía aquí, este es el espacio de mi padre y ahí tenemos la marca de uno de los disparos con los que asesinaron a mi padre hace 21 años. Casi una década separa el atentado de Joaquín del último cometido por el Comando Andalucía, el que dejó huérfano a Pablo hace ahora 21 años. El asesinato del coronel médico Antonio Muñoz Cariñanos. Estaba mi padre aquí con unos pacientes y entraron y le dispararon seis tiros y lo mataron a sangre fría. Lo recuerdo como, obviamente, posiblemente el peor día de mi vida. Marco la vida de mi madre que falleció poco después de cáncer. Y bueno, pues esas cosas injustas que nunca acabarás de entender por mucho que les des vueltas. Víctimas del principio y del fin de la violencia de los comandos en Andalucía recuerdan qué sintieron cuando se hizo público el fin de ETA. De momento fue, digamos, un respiro, una posición de alivio. Es que no os podéis figurar, fue tremendo. Es que era toda la semana, a veces varios días. Un atentado, otro atentado, otro atentado, otro atentado, otro atentado, otro atentado. Increíble. Yo lo viví con muchísimo escepticismo. Les vi que en ese momento se vieron obligados, porque la presión policial y la presión mediática y la presión de los ciudadanos, gracias a Dios, España para eso es un país súper sensible y solidario, pues se vieron obligados a parar. Yo no creo, fíjate, ni que quisieran la independencia. Yo creo que esto era una máquina de hacer dinero. Realmente esto ha sido una jugada, vamos a decir, económica y mafiosa. Hay que recordar que a ETA se han ofrecido en sucesivas ocasiones oportunidades de dejar las armas. La más importante fue en 1977, con la ley de amnistía, hay un momento en que todos los presos de ETA abandonan la cárcel. Pero ¿por qué ETA no quiso aceptar esas oportunidades históricas? Y porque ahora sí, en esos momentos anteriores, ETA creía que podía vencer al Estado de Derecho, creía que podía presionar tanto a la democracia que se concediesen sus exigencias. Y en 2011 era evidente que ETA había sido policialmente derrotada. Terminó la violencia y la muerte, pero no el dolor que ahora Arnaldo Otegui reconoce así. Queremos decirles que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Pero, ¿es suficiente esta declaración? Lo único que creo que en esa declaración es salvable esa promesa de colaborar con las víctimas de terrorismo y con las mujeres víctimas de terrorismo. Y lo tienen muy fácil para hacerlo. Acabar con los homenajes a terroristas, ayudar a resolver los casos que están o, por ejemplo, decir dónde están los cadáveres de las víctimas que han desaparecido. Están intentando lavar la cara, como te digo, desde ciertas entidades del gobierno, del Estado, de ciertos políticos, porque les interesa, porque puede interesar económicamente su voto por ciertas cosas, pero realmente estas personas son asesinos. Hay que hacer una condena rotunda. Ellos son los que tienen que dignificar la memoria, la dignidad y la justicia a las víctimas. Estos homenajes deben cesar radicalmente porque el hecho de matar no merece el más mínimo premio. Ni las generaciones jóvenes deben recibir el mensaje tremendamente peligroso de que matar es el camino para defender sus ideas, sea cual sea. Hoy vamos a hablar excepcionalmente de ETA. No sé si sabéis, estos días se está celebrando el décimo aniversario del fin de los atentados. Entramos en clase de historia. Son alumnos de segundo de bachillerato del Instituto Welling de Málaga. ETA. Tenían siete u ocho años cuando ETA dejó de matar. Sé que ETA es una banda terrorista, pero la verdad que no estoy muy informada del tema. Sabía que Martín Carpena era un concejal, pero no sabía nada de su historia. Lo ubico casi en época franquista. Sé que ponía bombas y que, por ejemplo, secuestraba. En sus libros de texto, apenas una pequeña reseña sobre la banda terrorista. ¿Se habla en las aulas de ETA? En la ESO es casi imposible llegar y muy poco, pero en bachillerato tampoco demasiado. Se habla bastante del atentado de Carrero Blanco. Se habla un poco de los distintos grupos terroristas entre ellos. El tiempo que se dedica a hablar de cosas anteriores a los reyes católicos, como él dice, o la historia más antigua, nos hace perder la referencia del pasado más cercano a nosotros, que es el que deberían de conocer quizá con un poquito más de profundidad. Cuatro décadas de terror, tres mil atentados, ochocientos sesenta y cuatro muertos y más de siete mil afectados, que estas páginas ignoran. Una ausencia que tiene sus riesgos. Desde su perspectiva, sería una guerra étnica entre vascos y españoles que hundiría sus raíces en la noche de los tiempos. Es decir, que llevamos de cientos de años peleando los vascos y españoles. Los españoles serían conquistadores y los vascos serían conquistados que intentaran recuperar una supuesta independencia perdida en algún momento del pasado. Aunque sus raíces históricas sean falsas, es decir, que sea un relato tergiversado, sí tiene consecuencias reales. Es decir, el hecho de pensar que estás viviendo una guerra, una guerra que viene de tus antepasados, una guerra justa, sí anima a los jóvenes a coger las armas, sí anima a matar. Por desgracia, las encuestas están demostrando que un sector importante de la población, sobre todo los más jóvenes, no saben lo que fue ETA y no saben lo que ocurrió en los últimos años. Hoy en día lo que tenemos que hacer es evitar que los relatos del odio, los discursos del odio que todavía existen en el País Vasco, planten semillas que en el día de mañana se conviertan en nuevos brotes de violencia. Realmente mi padre era una persona buena, que estaba pasando su consulta y que realmente lo asesinaron a quemarropa aquí sin poder ni pestañear. Que toda esta historia terrible que hemos vivido, se tuviera conocimiento de ella para que no vuelva a pasar.